Oje, no te puedo decir lo que salvar esos campos significa para el futuro de Kirat. Comunidades, armas, armadilas, vehículos, todo lo que necesita para llevar la lucha a los hombres. No estaba seguro de ti. La primera vez en Banapur, todo lo que vi era una bola en su púpeta, pero tú no eres un púpeta. Pero tú eres mucho más que eso, ¿no? Ahora sé lo que eres capaz. La diferencia entre mí. No lo encontraste antes de la guerra. Yo tenía solo seis años. Mis padres rellenaron. Me dijeron con quién me debía casar. ¿Eso es el mundo que quieres, Salva? Ah, yo me llamo Salva. No Firecrime. Yo no sabía. Yo me llamo Firecrime. A mí no me digas Salva. Ahora, puedo usar tu ayuda para proteger las estatus de Kirat. Paul está tratando de destruirlas como monstruos. Pero yo creo que es un señor común y corriente. Ustedes pueden hacer lo mismo. Lo que pasa es que el guión está de mi parte. Ajay. Hey. It means a lot that you've supported me. De nada. Ahora, déjate y hacé algo. Lo que sea que él está haciendo. Dente, yo hago lo mío. Sé brutal. Pero para allá era... ¡CAYO! ¡Taba! ¡Oye! 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 ¡No! 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 ¡Este juego es dramático! ¿Como? Sabía que yo estaba cogiendo mal ahorita El sonido en sin HD que hacen Yo maté a un tipo pero... ¿Fue un silenciador? No creo que te haya por algo... ¡Trampa! Espérate, que me entró... Tengo que sacar la bala ¿Qué es el ejercicio? ¡Ay, Dios mío! ¡Y! Sin vez me ha metido el... ...chol y el knife ¡Diabolo! ¡Tú crees que tú puedas! ¡Dale! Te estoy viendo allá arriba ¡Dale! ¡Dale! ¡¡Dale! ¡¡Dale! ¡Dale! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Vamos! Me encargo de Grené Qué bueno, qué malo disparan No sé que me están viendo todo lo de BK No, eso no A veces hay que saber que lado ha buggeado Está ahí Uh, allá arriba, es el primer loco, ¿viste? Todos están en todos lados Debe ser el último del juego No hay que ver No hay que ver No hay que ver No hay que ver Quiero ir a la nave No hay que ver Están en la nave Me dijeron No hay que ver ¿Qué pasa? Ya, ahorita no sirve el pan. ¿Cómo? Tú llegaste tan rápido Bueno, bro Y aquí no te dejo yo pasar Ni sé cómo hice eso ¿De dónde llegaste tú? No, 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 no ¿Qué tal es lo que está haciendo eso? No, 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 no No, no, no ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Están llamando? No me tire eso ¿Dónde está el amiguito? El avión es el que me está disparando a mí Muchas gracias a todos Me imagino que desde aquí puedo verte Ya está bueno Ya está bueno Estamos en la guerra La parte de oro tiene más preocupación ¿Dónde está? No puede haber... No puede haber... ¿Cómo es? Son flores Tugorete Bokura Cadena Ok Hay gente abajo Ni idea de por qué Te voy a matar Te voy a matar Le voy a matar Le voy a matar El área ¿Pero hay algo para yo destruirlo? Interesante ¿Qué es el nombro? ¿En serio? ¿En serio? All you have to do is now, he's going home. You kill him and you save my family. I will get you anyone. Yuma, Pagan, I will get you their heads. It's okay. It is not okay. Kiss my family. It is not okay. No, you have to save them. He's throwing himself a going away party at his compound. He's vulnerable there. He likes to ship in his meat from a nearby village. That is your way in. Once you're inside, sneak into the interrogation. His guard will be down. Everyone's in the warehouse loaded up in the truck. The sprinters in the warehouse are loaded into the truck already. They'll be our active. We'll get in and sit down. We'll get you on himself. I have to go a little. I think .. I will get you on the side. Esto es verdad. Nadie puede con Pycride. Uy, buenas. Tengo fotos de sus camas de interrogación. Va un largo camino en convincar a la gente que es un monstruo. Solo... Mantén tu cabeza abajo. No dejan que te vayas. No te falles. Nota que por aquí hay que empezar. Me aparecieron cerca del lugar No voy a encontrar el cuerpo ¿Qué es eso? 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 Oh, una caja de oro Bueno, en realidad Se quita todo, lo que me cuesta y se lo lleva ahí Ya se me quita Era mi hija No disrespecimiento Intentado ¿Tú? Que lo bote por la... Espera, tengo que volver a la puerta Hay que pague Y este año murió con una pata Ya voy No con nosotros 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 Oye, no con nosotros No con nosotros Yo lo voy a hacer ¿Esto es lo mejor que obtienes? ¡Ese niño se aguanta! ¡No me eche! ¡No me eche! ¡Ya está lluviendo el carro! Ok A ver una más que queda para el co... ¡Eche la mano para allá! ¡No! 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 ¡Movimiento! Ok, me imagino que aquí se acaba la misión... Lo que yo voy a hacer es que... Obvio, la boca va... Y no voy a hacer nada ¡No! 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 El cabrón encendió la vez más. En ese no lo van a llamar en el TV. El cabrón encendió la vez más. 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 ¿Qué pasó? El cabrón encendió. El cabrón encendió la vez más. 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 ¿Cómo? ¿Pero no puedo? Yo pensaba que... Yo pensaba que era mi equipo Ya estoy en el otro mundo ¿Qué diablos está sucediendo? La energía que libera el poder es infinito ¡Dio! Es... Es el gas ¡Nos vivimos! ¡No! ¡Dio! ¡Nos necesitamos el de la tecnología! ¡Dio! 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 Ok, voy a tratar de salir, si tú me dejas Ok, llegamos con los colores ¿De dónde salió esta arma? ¡Dio! 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 Wow, alright, alright ¿Qué pasa? ¿Quién bucan esta gente aquí? Ay, hay un tío Yo no entiendo, ¿sabes? Yo tengo una visión para Kilat Estoy tratando de llevarnos fuera de tu boda de tercer mundo Es nuestra historia, nuestra cultura, nuestras tradiciones ¿Tradiciones? Yo entiendo, o sea Si yo ayudo a uno, el otro se jode O sea que si yo hubiera ayudado a él Ella se hubiera puesto como es Oh, hazlo, hazlo Hazle, muestra a Jaye ¿Qué tipo de hombre eres? No respondo a ti Es la hora de Nora A ver 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 Así es como de lo del narcotráfico Y la vaina Porque O sea No tengo mucha lógica Queriendo y decir Que la familia Que no sé qué Y viene matando y todo ¿Qué es eso? No, ahí no es uno de los tres Sniper. Paltan, faltan dos. Tiene que haber uno en ese techo, si o si. Coño, falta uno, ¿dónde está? ¿Tú vas a golpear a alguien? ¡Vamos! 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 Estoy en posición. Estás ahí y mirar mi espalda. Tengo un poco de sentimiento para lidiar antes de que podamos conversar. Si esta reunión va a la frente, te daré un señal. ¿Qué tipo de señal? Cuando digo Reganomics, abri el fuego y no dejes que todos los malos están huidos. ¿Reganomics? Ok. Yo sé que sí, que va a tener que atacar a un sniper. No necesitas distracción. Este tipo puede ser un poco chompy. ¿Lo entendí? Bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Mágenes aquí, justo como lo que te pones. Esto es la mercancía. ¿Qué es lo que se siente? No hay nada que suceder aquí, hermano. Donde yo llegué, un problema es un problema. No puedes simplemente cambiar cosas. Es un americano. Yo he tenido suficiente de esto. ¡Unos Estados Unidos! Yuma dijo que te traigo, pero no dijo que te traigo vivo. ¿Cómo te...? ¡No te muevas! Demasiado para mí. ¡Deja de moverte! ¡Ven, hay que estar atrás! No lo veo. ¿Quién está dando a Willy? ¡Ah! ¡Hey! ¡No soy bulletproof! ¡Ajúme fuera! Ahora... ¡Contactos de la Nación! ¡Los los debajo! Miren si fue la gran fruta. Lo vamos a matar, lo vamos a matar, lo vamos a matar, lo vamos a matar. Dame el pan y lo vamos a matar. Vengan conmigo abusadores. Vengan conmigo abusadores. Es demasiado calor aquí, estoy haciendo un camino para el barco, cubri mi. ¿Estás dormido? ¡Cover fire significa que cubri mi! ¡Bombada, Botek! ¿De qué estás hablando? ¿Por qué me estás viendo alguien? No, no, no. Mira dónde fue que se ha metido. ¿Y quién eres? Mira tú. Americano en el interior y adecuado en el exterior. Tú eres el perfecto rojo en el vestido de la cabana. No me hagas mejor que este socalo de la cabana que me hiciera en mi último trabajo. Ustedes son patrias, pero. Ustedes son los que le darán la mano sobre tu corazón cuando escuchas el bando de la boda de la fiesta de la fiesta de la fiesta de julio. Adecuado en el exterior. Yo trabajo por Langley, agent Willis Huntley. Langley, como en CIA. Todo lo que necesitas saber sobre quien mató tu padre es en esa fiesta. ¿Qué fiesta? El aeropuerto que se va a retirar. ¡S***! Hey, te necesitas esto. Bien, vamos a hacer esto. Me las vas a pagar. Ya aprendí. ¡Mira! 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 ¡Yo nunca había pedido tanto en este juego de cara! ¡Mira! 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 Si nos dejó Karat, todas las escuelas fueron fuera. Como lo escuché, Yuma está en el medio de esto. Si quieres respuestas, todos los pasos llegan a ella. Entonces, ¿qué sabes de ella? Ella es el segundo segundo de la comandante. Llegué con ella desde Hong Kong. Tres conexiones con el yin-yang. Sabes lo que es, ¿no? ¿Yin-yang? Claro que sí. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a ir a una de las olas de Yuma. A ver las olas de el hombre que está corriendo. Si lo sacamos, podríamos obtener Yuma para cantar una canción. ¿Perdón? Ay, no joder. Me dejó el hielo. ¿Mata o se ha matado? Ya. ¿No era así? ¿Mata o se ha matado? D Thought at этого- Voyط. Un esfuerzounnit de ums gueta- M superiora a otro usuario. Voy hacia ti. Con esta opinión que estáory estaba para ti. Contigo yo. Sin esto, subscription haciaились. De образом su historia. Ok,hydrate. ¡Bajala! Perdóname Dame la que la necesito para el rapioncito ese de plástico ¡Aproto! ¿Por qué esta falta de refresco? Donde lo de bajaría de viales ¡Dónde lo de bajaría! No dice, kid. No es tu hombre. El hombre que estás buscando es... El hombre que estás buscando... ¡Dónde lo de bajaría! ¡Dónde lo de bajaría! ¡Dónde lo de bajaría! ¡Y si, muy bien! ¡Dónde lo de bajaría! ¡Vamos! 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 ¡Mierculez! ¿Y ahora, eh? ¿Dónde está el otro? ¡Sí, bárbaro! ¿No fue una bala que me tiró como día? Ok. Dice que es debajo de mí. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ok, ok. ¡Buenas tardes! ¡Señores! Yo pensaba que era un pila de puerta de batura. Yo iba a decir Ubisoft y su juego con buenas gráficas. ... ... ... ¡Llegué, Joe! ¡Mierculez! ¡Un lanzallama! ¡Nunca había visto eso! ... ... ... No, definitivamente no lo matan Comandante Y hay dos franco, tengo que tener cuidado si no me matan el anterior Y un mar Uno, dos, tres What? Prepárense los dos What the fuck? ¿Quién diablo es esto? ¿Quién diablo es esto? Mentirosa bazooka Vean colo Espérate Cuidado Cuidado ¿Dónde saliste tú? Yo acabo de venir ya Perdón de un compito infinito ¿Qué te voy a decir ahora? Jajaja Vaya, vaya Saludos amigo que está al lado de él Porque te dicen que hay un amigo ¿Qué tú vas a hacer? ¿Le vas a tirar una chuleta? No, es granada que yo quiero Oh, vean El tipo fue el... Se nota que de color turismo es el WP2 ¿Qué es lo que tú dices? ¿A que se lo tiro? Joder, es el que mate la gente Pero ese señor aguanta Y oye, que es un señor, loco Encenderme el fuego En donde supuestamente me dispararon Pero esto es una pistolita Déjalo quieto Esa que yo acabo con el grupito Porque ese es el señor Lintene Entonces me imagino que es medio jefe Creo Se me vino a tirar la chuleta Mira papá, conmigo no Emma Yo nunca le dije Yo nunca le dije a él que la chuleta tenía yo que tirar Y te la tuta no vivo Mira, ¿quién es tu papá? Un chuletazo